Ya estamos, ya estamos de vuelta en el Contigo en la Tarde Y como ya lo había dicho Alexis, hoy día vamos a tener nuevamente a nuestra grandiosa, a nuestra divina luz Deysi Ortega 10, un fuerte aplauso para la Deysi Un aplauso, Deysi Ya está con nosotros La iluminada La... no voy a decir nada mejor La de los ojos brillosos, el pelo brilloso Sí, la del pelo brillante El pelo brillante ¿Por qué pone esa cara a Deysi Ortega? Yo no pongo ninguna cara No, si te vas colocando una cara De mi carona No, no empecemos que después no puedo parar Por favor, por favor Hola, ¿cómo están mis amores? Estoy muy bien, ustedes también me imagino Aquí, estos chicos están iluminados también Como que Sagitario está haciendo de la suya Oye, estamos en nuestra casa y de verdad se está notando Oye, se no está dando, pero sí Tú también, también ¿También te tengo da? ¿Sí? ¿Sí? Se está notando a fuego ¿Estamos chocando? Ah, no, estamos chocando Claro Ya está bueno y ya Está bueno que te has tocado a Sagitario Me había pegado duro, ¿cierto? El año Oye, este año Muy duro Oye, todo que eso, ¿saben qué? Yo he sentido que este año ha sido bien Jumanji De todo un poco No fue porque no tenía nadie Pero ha sido un año bastante Bien power Sí Intenso Sí, con cosas medias locas igual Y con cosas inesperadas Pero también yo he sentido mucho, como lo dije el año pasado En el especial de Año Nuevo Que iba a ser un año muy dhármico Sí O muy cármico Y yo siento que, no sé, en mi experiencia He estado viviendo mucho Dharma Gracias, universo, porque también va a depender como tú actúas Y también he visto cuando he actuado, a lo mejor, no mal con los otros Pero tal vez incorrecta conmigo Cuando tal vez me postergué Hice cosas más por los demás También tuve que, ese karma bien duro Donde también tuve que aprender que primero yo Sí Increíble, sí, uno también tiene que aprender las lecciones Entonces, este año era de mucho aprender lecciones Y también de recibir todo aquello En el fondo, fuera bueno o malo Iba a recibir todo lo que sembraste año anteriores Desde el 2000, más o menos 2019 a la fecha Hoy no, para mí ha sido un año también de mucho Dharma Muchas cositas buenas, muchas cositas lindas Me han pasado este año, así que muy contenta Sí Oye, pero este fin de semana fue un fin de semana bien movido Para todo el mundo Porque estuvieron pasando Mira, primero que todo empezó diciembre Y todos empezamos ya a conectarnos Con toda la energía de la Navidad Con finales de año Empezamos a ponernos con una... ¿Cómo se puede decir? Como con esa magia, ¿cierto? Con esa magia que trae este fin de año Pero también, quiero decir También tu cumpleaños era Javi Viene tu cumpleaños Sí Viene mi cumpleaños Este está en periodo de Sagitario Sagitario está muy intenso Sí Sagitario está muy intenso Sí Oye, mira Para empezar Me imagino que ya todos tienen el árbol de Navidad Y quiero dar unos pequeños tips Para poder ya empezar a conectar con esta energía maravillosa Que es de manifestaciones, intenciones Que ponemos ya para el próximo año Yo creo que todos tienen un secreto Por ejemplo, ¿cuál es tu secreto? ¿Tienen algún secreto de árbol de Navidad para el árbol? ¿Ponen algo en especial? ¿Sí? ¿O no ponen nada? ¿Segredo no? Gonzalo coloca una... Unos angelitos que le regaló su abuelita Ha tejido, creo usted, por ella Hace muchos, muchos años Mira Algo que es súper bueno de poner en la casa Siempre se recomienda el árbol de Navidad Ponerlo en el sur o este de la casa Porque eso va a ayudar para la prosperidad Y para que las personas puedan tener más éxito En su profesión, más reconocimiento También es por energía También es bueno saber en qué punto cardinal poner el árbol Porque muchas veces lo ponemos donde nos quede o donde podemos Pero si usted puede ponerlo más o menos en esa dirección Ponerlo ahí También otro secreto súper bueno para el árbol de Navidad Es poder poner monedas Moneditas Tú puedes poner saquito con monedas Pero si vas a poner, tiene que ser siempre siete monedas También pueden hacer todas las personas Oye, hacer saquito además de siete monedas Por ejemplo, cada integrante de la familia Cada uno, ¿te acuerdas que te dije yo? Ese rollito de canela con las cosas que poner Ahí, ya Puede también en un saquito rojo Puede ser rojo o puede ser dorado Yo también tengo el que voy a regalarte Ay, qué bien Ya, puede ser Ese mismo saquito también, ¿te fijas? Oye, en todo caso que los saquitos que le regalé a ustedes Fueron intencionados especialmente para ustedes O sea, no es que yo haya hecho en serie No, fueron intencionados para cada uno Entonces hacer el saquito Le pueden echar ahí Y poner también todas las intenciones Que tú quieres para el próximo año También pueden poner un recipiente Puede ser de greda, de vidrio Y pueden poner semillas Todas las semillas que quieran ¿Te fijas? Todas las semillas ¿Para qué son? Las semillas para llamar abundancia Para llamar abundancia le puedes poner, no sé Lenteja, arroz, poroto Granos de maíz Te fijas Todas las semillas Cualquier tipo de semilla Tú le puedes poner a un recipiente Si tú quieres de greda Te fijas Puede ser de cristal O también puede ser en el mismo saquito En un saquito También le puedes echar Le puedes echar las siete monedas Le puedes echar laurel Le puedes echar canela Te fijas Clavo de olor Y todo eso Más las peticiones Y tú Eso lo vas intencionando Ya para el próximo año Perfecto La idea es que ese saquito Después tú lo tengas Todo el año Todo el año Y los saquitos Esos saquitos Los puedes Guardar Después de pasando el año nuevo O sea No No los saques antes de la Navidad Tienes que sacarlo ya Para el ¿Cómo se llama? Para la Pascua de los Negros Que le llaman Sí Para el 6 de Enero Ahí tienes que retirar tú El árbol de Navidad Hay personas que lo retiran Todo el año Pero el 6 de Enero Retira Y ahí recién El saquito O cualquier intención Que hayas puesto En el árbol de Navidad Mire Si usted tiene un secreto Como tú dijiste Que Gonzalo tenía un angelito Si tú tienes algún secreto Que se arrastra En tradiciones familiares Está perfecto Te estoy dando En este momento Algunos tips Y alguna idea Para que te puedan ayudar Y así tú puedas Llevar a lo mejor Esa intención Para el próximo año A ver Yo siempre he dicho Que las cosas Que tú ves Por ejemplo Ya esto Yo digo Esto va a ser El próximo año Mi amuleto De buena suerte Siempre he creído Que no es que esto Sea lo que te va a dar Buena suerte Fue que tú Canalizaste Toda esa energía De creer De la fe De eso invisible Lo canalizaste Algo visible Y lo concretaste No sé si me Materializaste Tu sueño Y al materializar Tu sueño Va a ser que después Eso haga una psicomagia Y se proyecte A la realidad Hay personas Que No hacemos Ese tipo de cosas Yo por lo menos No soy No soy mucho De hacer eso Pero mis manifestaciones Las hago de otra manera Pero a mí me funciona Pero como entiendo Que la mayoría De las personas Estamos más vinculadas Tengo que incluirme Porque somos humanidad La humanidad Está vinculada A una 3D Y la 3D es Terceras dimensión Es ver para creer Entonces Las personas no van a creer Si no ven Sí, entiendo Te fijas Es como cuando te pones La lanita roja O la cintita roja Y las personas dicen Ay, ando con esta lanita roja Y estoy protegida Claro Te fijas Entonces Sienten que ahí están protegidas Porque lo están viendo Exacto Pero en el fondo En lo invisible Están sucediendo las cosas Sí, a mí me pasa Dice que con Como hablamos de los cumpleaños Hay gente que dice Que no hay que pedirle deseo A la vela Y soplarla Porque el fuego Y no sé qué Hay que como Botar lo que te pasó mal O a la vela No sé No entiendo muy bien eso Yo le pido deseos Porque en realidad Son como Mi deseo de cumpleaños Siento que como que Dios me regala Un deseo Para un nuevo año Y como yo lo veo así Y mi fe Es tan grande Cuando pido los deseos Que todos los deseos De cumpleaños Que he pedido Se me han cumplido Es que es el punto Mira Está perfecto Y me encanta Porque ese es el punto Mira Yo aquí no vengo a traer Como la receta Para el próximo año Te estoy dando Como ideas Con las que tú Vayas a resonar Si eso Activa Tu Tu frecuencia Para poder conectar Con lo invisible Con lo divino Y que te haga entender Que eres merecedor De todo lo que sueñas Porque todo lo que sueñas Se hace realidad Siempre y cuando Lo creas Sin dudar Cuando Y sobre todo Cuando lo haces Como Como sintiendo Tú lo estás vibrando Para algunas personas Es que cosas resultan Para otras no Y no tiene que ver Que no A ver Todo resulta A medida que lo creas Por ejemplo Yo sé O sea Dicen Porque no es que sé Porque yo tampoco ando Dicen que Si tú soplas la vela Se va el deseo Pero tú al momento Tienes que llevar un vaso de agua Y que si tú le hablas al agua Y al agua Tú tienes que decirle tus deseos Y que cuando soplas la vela Tú lo que haces ahí Botarlo mal Pero eso Si la persona cree eso Va a suceder eso Ahora tú Si crees que Al pedirle a la vela Y le sopla la vela Va a llegar tu deseo También está perfecto Si en el fondo Lo que cada uno resuena Exacto En el fondo Es donde uno coloque La fe y la energía Si usted cree en algo Y lo desea Con toda su fuerza Se le va a cumplir Porque nosotros somos energía Somos frecuencia Y somos fe Exactamente Así que yo por lo menos Como tarotista Como terapeuta holística Que creo en lo invisible Sinceramente Yo voy a ser honesta Yo no hago nunca Ni un secreto De esos secretos Que hace todo el mundo Nunca he dado la vuelta Con la maleta Nunca he comido Las lentejas Porque tengo la certeza De que todos los días De mi vida Dios me bendice Y cumple cada una De mis metas Pero la tengo O sea Y también tengo la certeza De que me protege Ante cual Siempre pienso Que estoy protegida De lo invisible Y que anulo Cancelo De estierro Cualquier entidad Visible Invisible O enviada Que esté bajo La frecuencia crística De Dios Y a mí Todo lo que proviene Desde la frecuencia Amor Entonces ¿Me entiendes? Yo voy en otra Yo lo hago todo Desde el plano Invisible Y no necesito Como creo tanto Creo tanto En lo invisible Creo tanto en Dios Y creo tanto en la divinidad Que no necesito Ver para creer Yo ya creo sin ver Claro Entonces Tú lo ves Desde un plano espiritual Yo lo veo Desde un plano espiritual Pero yo igual Vengo a recomendarte Si a ti Esto te hace conectar Exacto O sea Yo soy como de pronto Como media discola Dentro de esta área Soy media discola Porque siempre tengo Un pensamiento Un poquito más diferente A las personas Que se dedican a esta área Que vienen con tanta cosa Yo siempre te hablo Yo siempre te digo Lo real Está en lo invisible Como que siempre Les digo eso Pero sin embargo Usted si quiere creer en esto Está perfecto Yo también Ojo Yo siempre creo Yo creo en todo Yo creo en todo Entonces Si tú vienes a decir Dame una receta Para que a mí me vaya bien este año Yo te voy a dar Diferente tipo de receta Porque es lo que va a resonar contigo Porque yo creo Lo que tú crees Y si tú crees Que eso te resulta Te aplaudo Y perfecto Eso va a ser para ti Lo que necesitas Es que haya fe Es en el fondo Lo que más me interesa Como una persona que Yo soy canalizadora Entonces Siempre canalizo cosas Desde lo invisible Cosas que tal vez Para muchas personas dirían Wow ¿Cómo lo hace? No sé De forma natural Entonces Como canalizadora A mí lo que más me importa Que las personas que me rodeen O a quienes yo puedo Llevarle el mensaje Es que puedan conectar Con su fe Y con la divinidad Y si tú vas a conectar Desde la divinidad Con un árbol Está maravilloso Si vas a conectar Con la divinidad Con un perrito Con un gatito Con un león Está perfecto Si tal vez conectaste Con la divinidad Con una medalla También está perfecto Si al final Todo es creación De Dios Así que en el fondo Pida Pida Siéntase Merecedor Merecedora De atraer Todo aquello Que usted sueña O sea Nunca dejes de soñar O sea Creo que Cuando tú dejas de soñar Es como Termina la magia Y terminas de vivir Si No sé si me No tiene algún sentido Exacto Entonces eso Sería como Mi consejo Oye La próxima semana Voy a tener Otro secreto Otras ideas Para irle dando Y usted va viendo Con qué puede ir resonando Y nos vayamos preparando ya Porque va quedando ¿Cuánto? Dos fines de semana? Ay No queda nada Y ya viene Navidad Luego año nuevo Oye Y así Y está ya como Preparando las pilas Las energías Para Oye Yo misma digo Wow Ya se acerca Cerré un ciclo de año Vuelvo otro año Prácticamente Nosotros vamos otro año Y ha sido lindo Muy lindo Increíble Muy lindo O sea Imagínate Que yo en febrero Voy a cumplir dos años Desde que vengo a Canal 30 Dos años Dos años Que vengo a Canal 30 Y el próximo 29 de agosto Cumplimos dos años Juntos en la radio Entonces Increíble como pasa el tiempo Parece que se se va a hierro ¿Cierto? Y por eso Se pasa volando Se pasa volando ¿Entiendes? Entonces vamos ahí Pero Estamos en diciembre Y en diciembre Viene Tenemos que prepararnos Ver qué viene Yo quiero ver Cómo vienen los signos Pasaron cosas Para Alex Para Javiera Para mí este fin de semana Estuviste celebrando Tu cumpleaños también ¿Cierto? Sí Feliz celebrando el cumpleaños Pero ahora Yo no El sábado Vámoslo grande Sí Vámoslo grande Vámoslo grande Oye Dice por acá La Belén Cariños chicos Saludos a todos Que me Tengan un besito Que tengan un besito Semana Bendecida semana Los quiero mucho Nosotros también Belén Y dice besita Mi hermosa Daisy Cariños bella Espero que hayas tenido Un lindo fin de semana Y bendecido también Abrazo a Alex Linda la Belén Linda la Beléncita Entonces vamos a ver La semana o el mes No Vamos a ver el mes Vamos Pero vamos a ver Salud Dinero A ver Esperamos Sí Si alcanzamos Salud Dinero Y amor Para todos los signos Cómo se viene Este fin de año Vamos 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 con todo Si no paquete Si no paquete ¿Cierto? Sí Ya Vamos entonces Vamos con Aria Salud Oye Aria Salud Cuide Cuide los sentimientos Cuide su corazón También Tom Beba agua Beba agua Aries Porque se ve que Tiene que beber más agua Hidrate Si ahora viene el tiempo de calor Cuide Aparte que Si me está diciendo La carta de la salud Que tomes agua Es porque por alguna razón Debes depurar Debes limpiarte Debes limpiar tu energía Tus órganos Así que Consume agüita Mi querido Aries Eso en salud Eso en salud Ya En dinero En dinero Permite Fluir Las ideas Para que el universo Te permita Prosperar De pronto Uno dice Hoy siempre he soñado Hacer algo Y como que quedo en el sueño Nomás Pero no lo concreta Entonces permite Fluir Con esas ideas Que te van a permitir Crecer en lo económico Súper ¿Sí? Ahora Amor Vamos con amor Ay amor Cuida tu corazón Mi querido Aries Porque es probable Que de pronto No te den Esa reciprocidad Que mereces Así que cuida Mi consejo es Da lo que Lo que tú das O sea no des más De lo que te dan Eso Muy bien Ahora vamos con Tauro Vamos con Salud Tauro Tauro Oye salud Veo a Tauro Súper Así como Quiere tranquilidad Quiere tranquilidad Y esa tranquilidad También le va a ayudar A estar con el sistema nervioso Más relajado Ah que bueno Porque los veo Que estuvieron un poco Estresados Y que ya están Como bajándole un poquito El nivel Siento que Tauro Estuvo dándole mucho rollo A algunas cosas Perfecto Ahora ya están Bajando un poquito Ya van a estar Bajando Vamos ahora con Dinero Cierto Dinero Me encanta El dinero Porque siento Que van a estar Como muy Apasionados En lo que haces Y no hay nada Más bonito Que amar lo que haces Es como que Cuando tú amas lo que haces Prosperas Así que eso Ser como Apasionado Entregado Y también puede ser Que eso te abra Muchas puertas Porque veo Como éxito Como éxito Así que si no se pueden Concretar cosas Ahora en diciembre Viene el próximo año Bien Eso Muy bien Ahora vamos En el amor Tauro Mira Tauro Oye Tauro Va a estar el torito Va a estar bien Mira la verdad Tauro Todo lo que quiera En el amor Lo va a lograr Así que Lo que usted quiera Tauro Muy bien Eso Pero siempre pregunte antes Se nos convide un poquitito Para que Habla lleno Claro Claro Oye A lo mejor me quedo callando Gemini Gemini Ya Salud No Aquí Gemini si tiene que cuidar El sistema nervioso Y también tiene que cuidar Mucho Las articulaciones Porque es probable Que le duela Mucho Que No sé Hombros Rodillas Espaldas Pero en el fondo Tiene que cuidar mucho Las malas posturas En el trabajo Que se yo Porque pueden haber Algunas afecciones Vamos entonces Con Gemini En el dinero En salud Dinero Claro No En dinero Cuide también La finanza Porque puede tener Esa sensación Que el dinero Se le va Entre medio De los dedos Vamos entonces En el amor Ah no En el amor Es como aquí Gemini Es como El dinero Más o menos Pero en el amor Éxito Eso Maravilloso Buenas decisiones Y me muestra Que va a tomar buenas decisiones O está tomando buenas decisiones Gemini Y me muestra Que todo lo que va a seguir Es éxito O sea ¿Me entiendes? Lo que decida Gemini En el amor Es triunfo Maravilloso Le va a ir muy bien Que bueno Así que si siempre Si siempre decida Estar en pareja Perfecto Si quiere estar solo Va a estar perfecto La decisión que tome Es la correcta Eso Ahora Vamos con cáncer En salud Oye Cáncer Cuide un poquito Todo lo que tiene que ver Con la hipertensión Pero más que Puede que tú no seas Hipertensa Pero vas a estar Dándole tanta cosa En tu cabeza Que eso te puede hacer De pronto Te fijas Dispararte Porque son muy Muy tensos Se ve como que todo A la cabeza ¿Entiendes? Sí A cuidar La jaqueca Los dolores de cabeza Descansa Mi querido Cáncer Dinero para cáncer Dinero para cáncer Bueno Siento que cáncer Tiene que confiar más Mira Voy a dar un consejo Confía más En lo divino Sácate las carencias De tu boca Que es que estoy más o menos Que estoy pato Te fijas Esa manifestación O sea Confía Que la divinidad Te va a resolver todo Y hazlo como que ya está Porque si estás con esos pensamientos Los vas a atraer a la realidad No Así que Si quieres atraer algo A tu realidad Empieza a manifestar Que todo está mejor Que todo está bien ¿Se entiende? Sí Eso Y en el amor Mira Yo siento que Cáncer La perfección en el amor Está bien con la familia No veo así como Como eso de Solo de pareja No Es familia El amor Lo va a anclar mucho A la familia Si la familia está bien Cáncer va a estar Súper Súper bien Vamos con Leo Leo A cuidar riñones Leo O Espalda baja ¿Me entiendes? No sé Lumbar Cadera No sé Pero Siento aquí por ahí Pero Siento mucho riñones Ya Riñones Cuide también los miedos Las ansiedades Leo Vamos Dinero para Leo Dinero Mira Trabajo Cambios 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 Totalmente Pueden haber cambios De trabajo Nuevas propuestas Se van a cerrar ciclos Y se van a abrir otros Perfecto Muchas veces Cuando creemos Que nos está yendo mal O nos va mal en algo O nos desvinculan De la empresa O no sé Son etapas O cierto Tristes y malas Pero es como es Lo que dices tú Sirve para hacer Cambios en la vida Si se abren esa puerta Pero se le van a abrir Se van a abrir otras Así de Paren Bueno en todo ámbito Ya En el En el amor Siento que Mira Siento compromiso Con Leo Pero tal vez A veces ese compromiso Es consigo mismo ¿Se entiende? Como me comprometo Como cuando dicen No es que de aquí en adelante Yo nunca me voy a hacer esto Esto aquí Pero eso también va a hacer Que sea una persona Segura Y que también sepa Lo que quiere Y también va a llevar Ese nivel de compromiso Con sus vínculos Porque veo compromiso No solamente de pareja Sino que vínculo en general Perfecto Pero siento que eso va a ser Como empezando por sí O sea de amor Amor propio Exactamente Muy bien Vamos ahora con Virgo Virgo Salud Oye Siento que A cuidar un poco El sistema endocrino Endocrino E incluso Pueden ser alguna Incluso Hormona O sea la parte hormonal Pueden haber como Muchos cambios de ánimo Perfecto Muchos cambios de ánimo Para Virgo En esto Oye estoy dando Lo que me sale En el IP Si usted resuena Con el mensaje Maravilloso Pero siempre vaya al médico Siempre vaya al médico Háganse los exámenes De rutina Una vez al año Es importante Que te hagas cargo No solamente De trabajar De tu casa Porque la gente Se preocupa más De lo externo Que de lo interno Tienes que ir Una vez a controles De rutina al año Tienes que también Hacerte un Hacer Hacerte un Higiene mental O sea También hay evaluaciones psicológicas Uno debería hacerse Todos los años Una evaluación psicológica O sea yo soy pro salud mental Yo soy pro salud mental Si por si acaso Así que Hace bien No así Y Es verdad Obvio uno tiene que hacerse cargo Del cuerpo físico El mental El energético Y si usted quiere hacerse cargo Del cuerpo energético Bueno ahí acude a mí Pero pastelero a tus pasteles O sea En ese caso yo soy súper Súper responsable Sí Muy bien Oíse por acá La Claudita Jara Dice Hola Daisy hermosa Ay qué linda Claudita Preciosa Besito para ti Oye Virgo En el dinero Creo que se van a empezar a resolver Van a ver O están ya comenzando A ver algunos contratos Puede que Virgo tenga un trabajo Pero le venga otra entrada extra O haya encontrado un trabajo Pero veo vínculos Vínculos para Virgo Y en el amor Virgo Mira Está tomando decisiones Súper importantes Y trascendentales Es como Dice Esto sigo O esto no sigo Perfecto Pero van a ver cosas Que va a cortar de raíz Tajarte Sí Muy bien Vamos entonces con Libra Libra Ya En salud Mira Siento que Libra Va a querer mandar Toda la Para tener paz mental Si ve que no le están aportando Eso Oye Y eso también es cuidarse la salud Oye Esto es la primera parte Sí Y esto manda Todo lo demás Muy bien Así Maravilloso Virgo Créeme Va Libra Libra Vamos entonces con Dinero para Libra Dinero No En cuanto a Libra Yo no creo que va a estar estable No es que va a ser muy No Va a estar muy mal Tranquilo Tranquilo Oye Mucho que eso es muy bueno Muy bueno Sí Yo siempre soy como Si me dieran a elegir si estar aquí O acá O acá No yo al medio Déjenme ahí No mal Tranquilo Tranquilo Entonces vamos con Amor No Libra sí Quiere tener esa relación de pareja Esa conexión Este papacho Yo veo Veo para Libra En este mes de diciembre Como Harto fuego Ay Mira Libra Sí Mira Oye Dejan salud por acá Hermosa Preciosa Dice Julio Antonio Fernández Flores Y Corazones Ay Qué lindo Precioso Precioso ¿Qué tal es así Daisy? ¿Por qué está roja? ¿No se siente nerviosa? Bueno yo estoy terminando lo que les dejo acá Qué lindo mensaje Lindo Precioso Mira y le puso un monito con ojos de amor Un corazón Y flores Ay Ya Bueno Julio Precioso Ay Qué linda Mira dice por acá La Majo Daisy La mejor del mundo mundial La Majo Julito Ya les voy a decir El que escuchó Escuchó ¿Qué? Julio Es Me flechó El corazón Ah La domaron A la Daisy La domaron Sí Estamos Julio Por eso digo El que escuchó y vio el programa Se enteró Porque igual Como que si se han fijado Tampoco ha publicado así No Estoy feliz Estoy feliz O sea lo estás haciendo oficial Lo estoy publicando aquí Realmente en mi programa O sea es oficial Sí es oficial La Daisy se no enamoró Me flecharon Así es el amor Así es el amor Me flecharon Ya Vamos entonces Ay pero espérame Espera Dice la Majo Bueno era mejor del mundo mundial Andrea Rigol También dice saludos Bella Daisy Me encanta verte sonreír Y ahora Abracitos Ya pero eso Estoy bien Estoy contenta Chico bueno Así que estoy bien Así que estoy bien ¿Es bombero? Sí es bombero Agua gente chico bueno Ah mira Sí es bombero Así que saludos a la bombera Ah mira Capaz que la veis Y después La veamos por ahí En algún carro De bomberos Ahí La bombera No yo Yo eso Admiro la vocación de Julio De verdad Y de todos los bomberos Pero no Yo soy mejor terapeuta Yo no sabría No Vas a tener otros pasteles Sí Ah de verdad Mira tu canción Daisy Oh Se pone coquita la Daisy Cuando le hablas de amor Mira no De Julio Mira Brilló Le brilló el pelo Mira Bueno Pero ya Oficial Público y oficial Muy bien Pero oye Pero fue en este programa Muy bien Si se fijan No puede sonar El que se enteró Se enteró Y fue allí En el contigo en la tarde Porque no he puesto nada En las redes sociales Pero Están sacando las fotos Porque sé Que cuando Las cosas lindas Uno no las publica Así como tanto ¿Cierto? Claro Aunque a veces creen Que uno lo publica todo Uno no publica todo Uno publica lo que quiere Que se suman Eso La vida no se publica todo No Uno publica lo que quiere Que se suman Ella me flechó Y dicen por acá No Qué lindo Oye ya Estábamos en qué signo En Ah Íbamos a Escorpión Estaba en Libra No te concentramos Sí Sí Libra Van Escorpión Les cuento Que en la salud No Yo creo que Tienes que hacerte cargo De aquellas cosas Que A ver ¿Cómo lo explico? De esas enfermedades Que se heredan Ya Así que Estar atentos Con ese tema Los escorpiones Ahora vamos con Lo que era Dinero Sí Dinero No Dinero Por favor Ordenate Ordenate Porque de pronto Escorpión Se puede un poquito Emocionar con las fechas Ya Ordenate Ordenate Mi querido Escorpión Y en el amor Ah no Siento que va a sentirse Súper conectado al amor Va a disfrutar la familia La pareja Como que se va a sentir Súper amado también Escorpión Ay qué bueno Qué bueno Sagitario No Qué dolido Sagitario Un de los signos más esperados Sagitario Oye Cosas buenas Cosas buenas Tienes que cuidar mucho Sagitario Todo lo Mira Tienes que cuidarte Y ser atento Con esas cosas Que tu linaje femenino Ha sucedido Ya Por ejemplo Si la mamá Hipertensa Y el papá Sufre Sufre diabetes No Preocúate de la hipertensión O sea No sé si La enfermedad de tu mamá Y de la enfermedad de tu mamá Exactamente Ya Ahora En cuanto a El amor Es como Sagitario Ya no se No se va a sentir solito Este Porque Sagitario Se estaba sintiendo Un poquito solos Dime si no Los que estábamos solteros Los que estábamos solteros ¿Te estabas sintiendo Un poquito solos? Sí 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 Ya Pero ya no vamos a estar Solitos los Sagitarianos Pero A ver Que se vinieron al club Oye Estás tú también Buena noticia No 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 tiene nada que decir Pero la cara dice que sí Buena noticia También te brilla También te puso con el odo También le brilla mal Es muy buen Dice Bueno, ¿qué tal? Mira, de hecho Tiene unos pelos Claro Y el pelo le brilla Mira, esa sonrisa Lo dice todo Mira Mira la cara Cualquier momento Lo puedo hacer público Sí Ya, pero Es que lo mío Es que lo mío Sí, ya es oficial Oficial O sea, no es que ando No, me pidieron oficialmente Así que Oye, pero aquí La Lexi Tienen que pegarse Ya, ya Pues Lexi Cuando sea el momento Saca tu energía masculina O sea, la mujer Me gusta Cuando sea el momento Así ¿Cómo te gusta decirlo? Todo a su tiempo Todo a su tiempo Vamos entonces No, aquí se responde Ya Y Vamos con Capricornio No, pero La plata Ah La plata No La plata El dinero Para Sagitario Oye, no Empoderadísimo O sea, de verdad Empoderadísimo De aquí en adelante Sagitario Yo creo que el 2024 Es nuestro año Mira Vamos a empoderarnos mucho Paga de piso Ojo, se paga de piso De verdad Vienen cosas buenas Oye, yo creo que de aquí Abril Abril, marzo Vamos a tener Algunas propuestas Algunas cosas Que nos van a tener Bien enfocados Incluso De aquí a cuatro años Vamos a estar Pero maravillosos No, se quitarían Acuérdense de mí Cuatro años Ya, vamos Capricornio Entonces De aquí a cuatro años De aquí a abrir Y de ahí a cuatro años Oye, no Pero vamos a estar construyendo Porque ahora vamos a estar En periodo de construcción Y cuatro años pasan volando Exacto De verdad se lo vivió Ya, vamos entonces Con Capricornio En la salud Cuida el corazón Cuida tu corazón Tanto de tu emoción Y también de lo físico Así que cuidado Lo que consumes Tanto, oye Consumir tanto Bueno, rabias También consumes rabias Así que Tristezas Así que, bueno Desde lo que consumes Lo físico Hasta la energía Así que cuida tu corazón En dinero Oye, dinero Siento que Capricornio De pronto podría como Estar estresado Muy estresado Por el trabajo Y eso puede que no le haga Disfrutar lo que gana Así que Uno también trabaja Para disfrutar la vida Sí Y vamos con el amor Ay no Maravilloso Súper equilibrado Como que va a sentir Que está todo en orden Los Capricornianos Qué bueno Acuario En salud Siento que Tienes que cuidar Tu sistema nervioso Mucho Ya Porque va a estar un poco Estresadísimo Pero Pero del fondo Más que nada Porque te va a ahogar En vasos de agua Eso Así que de pronto Vas a tomar Como dice El buen chino caldo De cabeza Cosas que no deberías Así que A relajarte A relajarte Porque eso tampoco Te ayuda mucho A la salud Exacto Porque el típico Que se resiente el colon Vamos entonces Con el dinero Mira El dinero Va a estar como ahí No más Así que A ponerle ojo A los egresos Porque de pronto Puedes ponerte muy disperso Así que Cuidado con la dispersión Cuidado Ya En el amor No va a estar estable Sea soltero Acompañado Con familia Va a estar totalmente Estable Muy bien Y que realmente Aguario No va a querer Entregar su corazón Alguien que no le dé paz Muy bien Sí pues Hablamos con Pisces En la salud Oye En la salud De pronto Puede que Le anden olvidando Las cosas Porque van a tener muchas cosas En la cabeza Y eso tal vez Le caucione Como un poco De Así A cuidar A tomar Omega 3 No sé Todo eso ¿Me entiendes? Y esto ¿Por qué va a suceder? Por estrés Por estrés Entonces bajar un poco Perfecto En el dinero Maravilloso La verdad Que viene un mes Con muchos ¿Te acuerdas que te lo había dicho Antes que van a empezar Los piscianos A preguntar En lo económico Muy bien Y en el amor Ay en el amor En el amor Siento Que va a estar Como muy Que no diga bebé Que no diga No No Mira Realmente Pisces quiere pasarla bien Así que Pero veo que si No quiere problemas Pero también va a estar Muy apasionado Muy bien Muy bien Y va a dar cortes A cosas que No O sea Van a ver cosas Que las va a cortar Así de plano De plano Súper Súper Sí Muy bien Eso serían los cinco Un aplauso Amor Salud Dinero ¿Te gustó José El signo? ¿Te gustó? Ya Debo para arriba Ya Maravilloso Debo para arriba Oye Daisy Tremendo Para el mes Y quizás también Para el próximo Siempre se nos hace Cortito el tiempo Con la Daisy ¿Te gustó? Me encantó Sí A mí también Me encantó Me encantó Eso de que no vamos Estar más solos De los éxitos Nada Estamos A ver No vamos Estar más solos De los éxitos Hay que lanzarla Pronto Pronto Se viene Se viene Oye Algún mensajito Saludos Quiero enviarles Saludos a todas las personas Que estuvieron conectadas Esta tarde Y que Y que me sigan En Daisy Ortega 10 Y Harto Amor Buena vibra A todo el mundo En especial A mi Julio De mis hijas Yo voy a saludar por acá A Beatriz Contreras Osvaldo Soto Juan Castro Bernardita Sepúlveda Claudio Fernández Sergio Urrutia Matías Campo Juan Díaz Luis Hernández Y por allá que empiezas También Gabriela Morales Noemi Campo Fresa Rebolledo Francisco Mendoza Ingrim Amaro Matías Campo Ruth Parra Víctor Valenzuela Y Fabián Suazo Gracias totales Por unirse a la familia Muchas gracias Recuerden hoy día La 22 hora Multideporte Con todos los detalles De Copa de Oro Y bueno Nos vemos En un próximo capítulo Mañana ¿Ya? ¿Mienes? Sí Toda la semana Aparte que es semana corta ¿Aguien? ¿Mañana? ¿Semana corta? Mañana nos vemos Sí, es semana Mira, es semana corta Chiquillos, chiquillas Porque el viernes es feriado ¿Cierto? Entonces vamos a trabajar De lunes buenos Oye, el viernes Estoy de cumpleaños ¡Sí! Pero lo vamos a celebrar El sábado De hecho, por eso El viernes está feriado Claro, porque obvio Así yo Por su vez Por eso es feriado No, es que Se celebra una A todas las mujeres Esa es pura El sábado El sábado Vamos a estar celebrando Mi cumpleaños de la 20 Y mi cumpleaños Y el de la ley Estamos todas puras Exactamente, exactamente Así que se viene Ya nos vemos ¡Chau, chau! Oguense mucho Lindo semana, lindo mes ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Chau, chau! ¡Chau! Chau, chau! Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias!